We wish you a Merry Christmas We wish you... Mira, ¿hoy qué es? Hoy es 5, quita el 1 Ponle aquí, en su cuadradito Muy bien Ahora coges el 5, ¿cuál es el 5? Ese Muy bien, y le pones aquí Hoy es 5 de diciembre Quita, quita Quita Elvis Y es... Jueves Coge el jueves Elvis se ha despertado súper amoroso Quita Elvis Dame ese, dame ese ¿Vale? No te hagas eso, ¿eh? ¿Vale? Venga Venga Ahora coges el jueves, el rojo ¿Vale? El rojo, aquí ¿Vale? No, no, este, este El jueves, el rojo Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora, a ver, a ver ¿Qué tiempo hace? Bueno, hoy no va a llover Así que cogemos este, que está nublado Quitamos este Y le ponemos aquí Muy bien Muy bien Y ahora, ese nublado Muy bien ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a ir al cine Así que vamos a poner, vamos a poner... El de ocio, ¿no? Espera, espera Sí, yo creo que sí Venga, el de ocio Pero primero vamos a ir a la guardería a prender Vale, primero, espera, de verdad Primero vamos a la guardería a prender Así que quitamos este Vale Y ahora ponemos el libro Que vamos a estudiar A estudiar, a ver Aquí, en actividad Muy bien Bueno, pone al derecho ¿Te das cuenta? Sí Claro Y ahora, ¿qué hora es? Las ocho y media Vale, pues Hay que poner este en el ocho ¿Cuál es el ocho? Esta pequeña Esta pequeñita, sí Quiero ir a comprar Ya he recogido toda la casa No lo he grabado porque ha sido muy rápido Y... Pues nada Limpia un poquito el polvo Aspiradora Fregar los suelos con los suelos Es súper importante Sobre todo si hay bebé Ahí me ves en casa Mirad lo que he encontrado Ay, es que no sé si lo vais a poder ver Bien, bien, bien Porque es del móvil Entonces, mirad Lo que he encontrado ¿Lo ves? Es un Papá Noel Que va volando con los renos Ay, es una pasada O sea Lo he visto y he dicho Madre mía, qué chulada Estoy esperando a que venga Gorr Que se ayude a la peluquería A cortarse el pelo Porque ya estamos de puente Bueno, él no Él hoy libra Pero luego ya trabaja 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 hoy No, hoy no trabaja Trabaja mañana Pasado el libra Y el otro trabaja En fin La Navidad es así Y... 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 Anoche Mira, estoy intentando hacer O sea, ya... Ya sabéis que estoy intentando hacer Poquito a poco mejoras en el canal Según voy aprendiendo Y... He hecho la intro de Navidad Y luego El final no me gustaba nada La foto que tenía Es igual que no me gustaba nada La foto que tengo en... En Youtube No la de... La chiquitita Sino la grande que ves Cuando te metes en el canal No puedo cambiarla O sea, no sé No me está haciendo La vida imposible Y no puedo cambiarla Pero... La del final de cada vídeo Si lo he cambiado ¿Vale? En el vídeo de mañana 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 que para vosotros Era ayer Eh... Ya le he puesto nueva A este Y... Y claro El final No... Anoche hice la miniatura y tal Pero no... No hice el final Que sabéis que pongo lo del canal Para que suscríbete Pongo El vídeo anterior En fin Pues ahora quiero hacer una nueva colocación Porque he puesto una nueva foto Que ya la habréis visto Pero bueno Yo os lo digo Y nada Pues hasta que venga Voy a trabajar un poco en ello En eso Y ya está Así que final del vídeo Final del vídeo Final del vídeo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues no queda mal Va bastante bien Vamos a ver Cómo lo colocamos Cómo puedo quitar Cómo puedo quitar Cómo puedo quitar Ah, vale Jeje Eliminar Eliminar Ay, nunca lo había hecho Chicas Esto es nuevo para mí Y Suscríbete En mi canal Que soy Muy maja Venga Vamos a ver Cómo queda Me voy a bajar el sonido Un poquito Aunque bueno Que copyright Si esto es mío Ay, mis debates Nocturnos Mis rayadas Máximas Espero que me haya gustado Este vlog Y nos vemos Mañana Cata virve ¿Por qué sale así? Yo puse que no se moviera Bueno, a ver No ha quedado mal Lo tengo que mejorar Claramente O sea, ya lo digo O sea, me mola muy bien Como queda Pero es que No me gusta Así que Vuelvo otra vez Y así es mi día a día Hola Y Lu Perfecto Ahí Y guardar Intro, final Y la voy a llamar 2020 Porque la otra se llama 2016 Así que Y yo no sé Bueno, si hay alguna persona Que sabe cómo puedo cambiar La foto de la De YouTube No la del perfil Sino la grande Que por favor me ayude Gracias Es que me dice Me da un error Pero es que el error Tampoco es un error Que yo pueda solucionar Porque es no sé qué El correo Pero es que no tiene nada Que ver el correo Por si es que yo me puedo Meter en mi cuenta Google Cada vez que quiero Oh, que golpe me acabo de dar Vamos a ver Vamos a intentarlo otra vez Es que la veo y Mira Tengo que iniciar sesión en Google ¿Vale? Inicie sesión Inicie sesión Se ha producido un problema Inténtelo más tarde Y llevo así Que me voy a comer yo ahora Para sobrevivir Hasta media hora Hasta la casa Lo voy a caer Ay, madre mía Madre mía Bueno, se ha cortado el pelo Ya le veis Y la barba Y la barba también Pues nos hemos gastado un pastor Mira Todo el carro Lleno de COVID Porque ya no tengo pensado Venir aquí Hasta después de novedad Ya me pasaré por Lidl Y al campo Mira, el señor de Mercadona Está haciendo así Diciendo Va a volver el día 20 Ahora que venimos en el Ibiza Pues toda la comprita A ver, a ver Perfecto Ha entrado todo Ay Que poca confianza tiene en sí mismo Está bien cerrado Bueno Y qué hora tenemos La hora de dormir Y se acaba de desayunar Un porras con un café Eso es que también me voy a mover Madre mía El serranito ha fracasado A ver si al Pogis le gusta Bueno, no voy a hacer tal como Video semanal de compra Pero es leche Hemos comprado dos paquetes Que nos duran nada y menos He cogido pañales A ver que todo esto es congelados Arroz y delitos Me gustan frites los pequeñitos No sé si me estáis viendo Creo que ya tengo que girar un poco más la cámara Y ahí, perfecto Coca-Cola es para golf Una de patatas para emergencias Pescaditos de merluza Y croquetas De pollo Es la más rica Una botella solo Jamón braseado Voy a preparar un jaldre De crema No sé si de crema de cacahuete O de crema de cacao Queso Vamos a probar esto de La marca Mercadona Que es un Gel corporal Y gel shampoo Así que a ver que tal huelen Y a ver que tal todo Claro Y Pag de agua Sé que me habéis dicho Que el Nesquist es lo que tiene más azúcar Pero mira Es para Gori Para mí El Goyis aún no toma Está muy rico Ni Nesquist ni Colacao Y No se ha dado ahora por el Nesquist Tirar para abrir Venga Sí, que me viene con unos cascos No sé qué, ¿no? No lo sé Pero aún Eso pone la caja O algo así Que me da igual Que hemos comprado los más grandes Porque Para tener para todas las navidades A ver, a ver que tal No trae nada Así mira unos cascos ¿Ves? Si bien hay pintados cascos Inalámbricos Auriculares YouTube Rellenando Este relleno Hostia Bueno, hemos cogido curasanes Una de pollo en tiras Y otra de filetes de pollo Que lo voy a hacer ahí Con salsa carbonara en un futuro Ah, he cogido estas patatitas Para cuando hago pescado Al 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 microondas Que hago merlucita y tal Pues las voy a meter así Tal cual Siete minutos Se supone que se hace Y luego con un poquito de aceite y sal Pues Requisísimas Mira otro de merluza Aparecido Por aquí Bueno Y como esta tarde Vamos a ver una peli de cine Bueno, vamos a ir a ver Frozen Eh, le hemos comprado esto Y luego se lo vamos a dar Porque es el chico de Frozen Bueno, el de Ah, no, no sé No me sé los nombres He cogido esto Chicas, me he puesto a colocar Lo del bollis Los pañales Las toallitas Porque yo Quito todas las bolsas Y coloco todos los pañales Bien colocaditos Y luego ya voy tirando Antes los tenía en bolsa En las bolsas Y a lo mejor colocaba una bolsa Pero mira Que ya no doy a bastón He cogido un tomate Para hacer las lentecillis He cogido también Pimiento Y Ovidicis Se le voy a llevar Los pinches al bollis Ahora para Para almorzar Creo que no os lo he dicho Pero nos hemos gastado 122,10 En Mercadona Así que como siempre Yo espero ir ya Después de Navidad Sinceramente Porque con todo lo que hemos comprado Y luego Siempre compro Pues la pollería La ta 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 Cametería Y frutería Así que bueno Esto lo voy a tirar ya Me voy a poner el bollis Volándolo Ha sido el vicio Mira papá Hola papá Hola papá Hola papá Aquí Sí, espera ¿Qué quieres hacer Kiki? Sí ¿Sí? Estás un poco El bollis la ha dado Porque quiere llevar Un Kiki siempre Entonces de vez en cuando Se lo hace Porque también es un niño Y tampoco pasa nada Porque lleve un Kiki Un moñito Pues me la le hago un moñito No hago una gole Ni siquiera una coleta Pero le gusta Y es más que no se lo topa Es muy fuerte Que me gusta más así Se irá cayendo Pero bueno Ahí podéis aguantar Vamos a maquillar Nada, un poquito La mínima presión ¡Tú! 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 ¡Suscríbete al canal! a mi lucha cada vez que venimos aquí es que se quiere subir los cochecitos ese en los cochecitos y obviamente todos los días no le dejamos subirse de vez en cuando sí y va llorando vamos a entrar a la la sesión de las 7 y 10 me parece que la verdad que está casi vacía cristian cristian mira vamos a ir que vamos a ver como se llama la peli qué hay a ver vamos a ver qué hay mira esa es la peli que vamos a ver mira esa esta mira aquí 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 ahí esa es la peli vamos a ver frozen te hago una foto se ha robado un muñeco la chica no está roto está bien está rica la pexi qué guapo estás con el pelo corto gracias es agua ya estamos aquí en el cine y entraremos en un par de minutos que el bollito apaga que fuerte se hace súper mayor agua no puedo abrirla la puedes abrir que tienes dos manos deja de estampar que no mirad el cubo de palomitas que hemos comprado madre mía este es el mío no cero sin azúcar quieres una palomita no te puedes sentar porque se queda el carro para atrás no me está diciendo que me senta en tu sitio acabamos de salir qué te ha parecido la película bien, muy buena muy bonita muy chula le ha gustado hasta el bollis mira hasta está comiendo panomitas y bebiendo es una peli de amor ahora es una peli de amor de ahora buena definición así que no podemos hacer spoiler no, pero es una peli de amor de ahora no muy bonita no es el típico cuento de siempre es verdad, no es el típico cuento de nuestras pelis de cuando éramos pequeños ahora molan muchísimo más está muy guay el bollis ha tenido un par de momentos críticos pero los hemos superado con chuches así que nada ahora vamos a ir a casita preparar cena baño ¿qué hora es? las nueve ya estamos en casa la película preciosísima os la recomiendo muy bonita es verdad que el bollis pues hay cachitos donde se aburre un poquito pero con las canciones que tienes que se ponen a bailar y todo es genial y bueno gustamos de puente aparte de estar ruido para el hermano que hoy es jueves y gala hemos pedido cena ahora nos la traerán sobre i20 así que queda 5 minutitos para que llegue voy a meter a Elvis en el baño porque se pone hiper nerviosísimo cuando viene alguien que no conoce no porque gruñe ni nada sino porque le quiere saludar y la gente se asusta porque aunque le veáis así es más grande de lo que aparenta y es un brotote y ya está alerta porque yo creo que es que sabe que hemos pedido comida así que le voy a guardar en el baño para que no esté tan excitado o en mi habitación casi se tumba en su camita y está ahí se relaja y ahora os enseño la cenita que hemos pedido pero vamos si me conocéis os lo estáis imaginando chicas estamos viendo Gran Hermano se me ha olvidado yo una piquisita de jamón y queso Gor ya lleva media de barbacoa y luego nos hemos pedido un postre y se me ha caído la jaja bueno viene un poco ¿no? si viene un poco rara yo creo que es el movimiento luego nos tendemos todo vaya y ya está bueno chicas ya hemos terminado de cenar y vamos a quedarnos aquí viendo Gran Hermano y luego pues a dormir y a descansar que mañana más vlog y mejor así que nada un besito y que paséis un feliz día chao